...por iniciar la vuelta previa, los protagonistas de la segunda serie de este 13 de obras que le va poniendo punto final a un sábado que nos ha tratado todo bastante bien. Estamos envueltos en nubes, pero la lluvia se ha ido y la pista se ha secado desde hace un buen rato y todo ha sido de tránsito normal. Desde el lado derecho de la pista vemos el auto 102 de Mario Valle que clasificó segundo hoy y tiene entonces el derecho de la pole position y por el lado externo, auto 77, le presentamos al primer gato anfibio del automovilismo argentino. ¿Cómo es eso? Claro, porque el gato Rossi, ese era su primer apodo, después fue GR7. Ahora es GR77. Ahora es el anfibio porque ganó cuatro veces en el Mouras y las cuatro veces con piso húmedo. Sí, señor. Una característica que tiene el santafesino Gastón Leonardo Rossi que comparte esta primera fila con Mario Valle, obvio. Quiere que llueva. Pero bueno, piso seco ahora. La cosa es mañana, la cosa es en la final de mañana. Transitan ya el recorrido previo para este compromiso que tienen por delante, la segunda serie para cerrar el programa del Mouras. En la retaguarda pasa el auto del Chiqui Videle y ahora estamos viendo el 135 de Ignacio Julián. Ese auto es un vehículo que se estrena, un Chevrolet cero kilómetro que había encarado para su construcción Jorge Lago, que está justamente con la atención de Dimeglio, motor de Daniel Durante. Y también lo vamos a ver y vamos a hablar en un ratito de Roberto Chiqui Videle. Pero vamos primero con este orden de largada. Ahí están. Primera fila con Mario Valle y Gastón Rossi. Fila 2, Tomás de Arbe, Juan Scoltori. Fila 3, Hernán Palazzo, Matías Gifrey. Comparten la fila 4, Alejandro Weyman, Damián Markel. Desde la fila 5, partirán Esteban Sístola y Lautaro Lanzi. La fila 6, para Ignacio Julián y Roberto Chiqui Inoxidable Videle. Ese señor se está preparando la gran despedida. Ya vamos a dar detalles de qué manera lo hará. Pero quiero preguntarle a Federico Pérez. Hemos visto varias largadas ya. Y en ese caso, juego abierto para la primera fila. No está tan definida la primera y la segunda posición, por lo menos a la encarada del curón. Después sí, pero creo que hay juego abierto adelante, me parece. Sí, totalmente. Prioricemos que la primera serie fue con Payscar, que no hay que apresurarse tanto. Prioricemos que también Rossi ganó la carrera anterior, que le viene muy bien seguir sumando puntos. Y como dijo Sergio hoy en la transmisión, es una carrera muy importante ya que hay puntaje y medio. Que se queda afuera ahora en la serie, va a perder muchos puntos lo que van a hacer en las dos finales. Señoras y están de vuelta en la recta de largada y llegada. Viene Tito Urreta Vizcaya ya con todas las balizas apagadas. Por lo tanto, nos preparamos para la largada. Nos ponemos en alerta en el Mouras. Alerta rojo que se viene en la largada de la segunda serie. A salir Urreta y se va. Que venga el verde para la largada. Semáforo encendido en rojo. Que venga el verde para que tomen el duelo. Valle y Rossi. Valle, pero bien verde para ir a buscar el corbón. El conejito Valle rápidamente se mantiene delante Rossi. Rápidamente se coloca en el segundo Agupa, que ha apretado bien por afuera. Kifre. Kifre por afuera tratando de ganar lugares. Y Rossi adelante. ¡Ay, se cruzó! Weyman, el bebo. Weyman tiene una rueda rota. Se tira al pasto para evitar. Ulterioridades. Nacho Julián. Bueno, quedan algunos detenidos. Otros pastoreando. Está tratando de devolver el piloto cordobés. A ver, ante Mario Valle. La segunda colocación de... ¿Quién lo perseguía en ese momento? Que era el auto de Gastón Rossi, que está en primero y segundo. El tercero es de Arbe. Cuarto quedó Escoltore. Y el quinto lugar para Palazzo. Mientras tanto, vemos como Kifre está volviendo. No así, Julián. No había lugar. Había muchos autos en poca superficie. No encontró el hueco Alejandro Weyman. Hubo una serie de toques. Salió despedido el auto de Weyman. Y veremos cómo se procede. Todavía hay un minuto de tiempo hasta que vuelvan al lugar. Pero no. Ya tenemos la información. Se neutraliza también esta serie. Señores, empate en esta cuestión. Simplemente las dos series tienen la neutralización inevitable. Por lo tanto, hay que alinearse. Seguramente veremos reiteraciones de la alargada. Pero más allá de que rápidamente Valle y Rossi se enfilaron, el resto se apretó bastante. Me da esa impresión, Federico. Vos tenés buen ojo para esto. Sí, como vimos recién. De la fila dos para atrás. Quizás estaban un poco muy juntos. Ahí lo vemos a Gifrey que va un poco por el pasto. Fíjese Weyman por dónde viene. Y me parece que él inicia el golpe. Tiene un golpe con el auto quizás el de... Al costado. Ahí se dio de costado con el auto precisamente de Gifrey, ¿no? Vamos a verlo ahora. A ver, ahí está, mirá. Trata de... Ahí, le pega. Y ahí entran en un paso de baile los dos. Al Torino. Bien el resto, que frenó, levantó, le dio espacio para que termine el despite sin ulterioridades serias. Estamos otra vez con el liderazgo de Urreta Vizcay, con la baliza prendida y con Nano Escalada, que me llama de boxe. Mientras la Amarok se lleva el auto precisamente de Weyman. Dale, Nano. Bueno, porque a mi derecha está Tito Besone, que como le recomendamos a la gente y le recordamos que mañana vas a estar corriendo contra Patita Mervino y contra Cocho López, subiéndote a la Dodge Campeona. ¿Qué sensaciones e invitar a la gente? ¿Qué tal, Nano? Buenas tardes. Bueno, la sensación, unas ganas bárbaras de reencontrarme con mi auto. Lo fui a visitar al museo, ya le di unos besos, como corresponde. Me dio muchas alegrías y un placer realmente poder reencontrarme con un contemporáneo, dos contemporáneos, Patita, Cocho. Y bueno, con muchas ganas de dar esa vuelta. La verdad que la acupé desde aquel entonces no se le hace chapo y pintura. Así que más a Cane va a tener que hacerle chapo y pintura porque voy por todo. Bueno, Mervino hace un rato dijo, yo voy por todo. Bueno, como corresponde, veremos. Veremos, así que... Y también lo espero a Cocho, que me inició de alguna manera en esto. Así que al viejito lo espero también. El pancito de Cocho está muy lindo también, está pintadito. Bueno, Mazzacane tendrá que agarrar, los tiene impecables, los tendrá que arreglar. Pero él quiere que vayamos por todo, vamos por todo. Ay, estaba bueno. Mañana no se lo pueden perder, Marcelo. Así es, exactamente. Dale, dale, dale vos, Nico, exactamente. No, no podemos perderlo, pero dale, Nico, dale. Se acerca una carrera muy importante, la fecha de posada. Este fue muy bien en Concepción del Uruguay. ¿Qué se puede decir? Bueno, ¿qué tal? Sí, la verdad que la estamos esperando con mucha ansiedad, esa carrera. Hace dos años atrás pudimos ganar, así que bueno, esperemos que como están dando el foro ahora, podamos andar bien ahí. Y de la fecha de Concepción, rápidamente, ¿qué se puede decir? No, bien, bien. La verdad que fue un fin de semana ideal para nosotros. Si bien terminamos décimo, terminar así es como haber ganado la carrera para nosotros. Así que bueno, muy contento. Ahí pasó la palabra de Nacho Sabino. Este fin de semana como director de equipo, señores, relanzamiento de carrera, bandera verde agitada, para que vuelvan a acelerar a pleno Valle Rossi de Arbes Coltore. Esteban Sístola, buena trepada del pie del equipo de Giannini. Sístola, que el auto entra a Boxes. Ah, mirá. Palazzo. A la base de Hernán Palazzo, exactamente. Y cuál es la diferencia entre la otra serie y esta. Esta serie tuvo la vuelta neutralizada, justo en la vuelta que no se computa en el tiempo. La otra serie tuvo una vuelta de tiempo justamente neutralizada. Por eso los integrantes de esta serie tienen la chance de ser más rápidos que la otra. Yo te voy a consultar justamente eso. Como si no hubiera ocurrido nada, en definitiva porque recién ahora está la parada obligatoria de Palazzo que tiene un golpe en la lanza. Bueno, lo que vimos acá es lo que vimos en el golpe. Ah, mirá. El golpe de Weyman le pega en el tren trasero a Palazzo. Sí. Le rompe la goma a Palazzo y hace hacer el trompo Weyman. Cuando después veamos la repetición vamos a ver que lo vamos a ver bien. Mientras tanto, el conejito Valle escapa a la punta. Gastón Rossi lo persigue. De Arbes, Coltores, Sístola, Lanzi, compañeros de equipo. Otro que intenta avanzar es de Márquel. Y así van cerrando la primera vuelta de carrera. Ya con una metada se fue. La segunda es ahora mientras trabaja el equipo para reponer ese neumático. Adelante el puntero, Maxi Valle, con dominio absoluto. Segundo, Gastón Rossi. Ventaja de más de un segundo. Segundo y medio para Valle, para el chubutense. Está la recta principal, lo persigue el de Santa Fe. Gastón Rossi. Tercero, Tomás de Arbes. Y aparece el multicolor, auto de Tomás. Cuarto, Juancito, Escoltores. Y después la dupla del JPG. Sístola y Lanzi, con sus Ford, ubicados en la quinta y sexta colocación respectivamente. Ahí vienen. Y en la recta principal del Mouras, ya encarando el curvón, Maxi Valle. Inalcanzable el conejo hasta ahora. Y lo que deseamos es esta alternativa reglamentaria de cuándo se neutraliza la carrera y cuándo tenemos velocidad. Esta serie ahora viene siendo 41 segundos más rápida que la otra. Porque era el momento. Justo, recuerden ustedes, se larga la carrera. La primera vuelta no se computa en el tiempo. Y después sí la restante 5. Por eso estos 41 segundos de ventaja que tiene esta serie con respecto a la anterior. La carrera entró en zona segura. Entramos también. Tiempo de bebé son a rus.com.ar. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. Por decirlo así, la neutralización y el trabajo rápido del rescate minimizó el daño para los integrantes de esta serie en cuanto al tiempo neto. Allí va Valle, va a darle caza precisamente a Palazzo que viene como rezagado. Nos lleva a bordo precisamente el piloto de Chubut. Ay, justo lo vimos a Valle saliendo de la olla. Se le pone de costado y venía Palazzo sobre el lado opuesto, sobre el lado izquierdo de la pista. Casi le pega con el tren trasero. Llegamos a bordo. Llegamos en cuarta. Bajamos un cambio. Transitamos lo que es la salida de la recta en tercera. Muy buena posición de volante. Tratando de dosificar la pata del acelerador. Obviamente que esas aceleraciones, bam, 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 no sirven porque es una... Transfiere mucha potencia al auto. Si te va de trompa, significa que te vaya de trompa, cola, trompa, cola. O sea que es mejor ponerle la pata solamente una vez y ir llevándolo. Señores, dos vueltas finales para esta serie que está ganando Maxi Valle con una ventaja importante. Un segundo, ocho, se va Rossi. Ganó un lugar Damián Marque, el auto 50, nuevo sexto de la carrera por detrás de Sístola y ahora por delante de Lautaro Lanzi. Se metió entre el medio de los dos portas del JPG mientras Valle aborda, dejó atrás al Curbón, se mete en el sector sinuoso del Nouras. Pasa Valle, viene Rossi, después viene el tercero de Arme. El cuarto en pista, Palazzo, pero rezagado. El real cuarto del clasificador es Juancito Escoltore. Largaron 12, 10 siguen en carrera, abandonaron Guayma y Julián. De los 10 que están en carrera, 9 con el total de vueltas hasta Chiqui Videle porque Palazzo está décimo, pero a una vuelta de Valle que lidera la competencia. Metas Sístola resiste el ataque de Damián Marque, el que quiere recuperar después de superar al Lanzi, se le va encima al otro piloto del JPG. Maxi Valle con Camino despejado, abordando la parte final de la vuelta, Camino al último giro de carrera. Y por supuesto, Federal Mobul Motors Parcel, fabricante de cojinetes Glico, tecnología y confiabilidad para la máxima exigencia. Federal Mobul Motors Parcel, pulsando el futuro de la industria automotriz. Nos venimos para la vuelta final. Y además la tranquilidad de Valle, que el récord de vuelta de esta serie, estamos hablando de que es casi medio segundo más rápido que el récord de vuelta de la serie anterior que había logrado Daniel Nefa. Señores, última vuelta, lo marca la pancarta y pasó Maxi Valle, pasa Gastón Rossi. La distancia entre ellos, casi dos segundos, después vienen tirando juntos de Arves Coltore, pasa Sístola, perseguido por Damián Marque, le estamos en la vuelta final. Queremos saludarle a Cera Gael por haber sumado a la familia de la CTC como calzado indumentaria oficial. Señores, el corbón para Maxi Valle, buscando la victoria en la serie. La tranquilidad para Nefa que ganó la otra serie que va a ser más lenta, es que prácticamente los tiempos de vuelta en la regularidad vienen palo y palo con Valle. Lo que sucede es que la otra serie perdió mucho más tiempo por la neutralización que esta. Señores, metros finales para esta jornada de día sábado donde se han repartido victorias a lo largo de esta jornada con pistas secas. Tenemos que venir el domingo. Nos aguarden de la misma forma para tener un verdadero festival de finales, festival de carrera y el duelo de las estrellas. Vamos con Valle a buscarla de cuadro. ¿Puede? Ahí está, salimos de vuelta de la olla. Un poco el tren trasero liberado en lo que es ese sector. La salida siempre el auto tiende a ir de cola en ese sector. Muy buena trompa en lo que es la horquillita. Volvemos otra vez un contrabolante a la hora de darle tracción. Principalmente es algo que le está faltando el auto. Cuarta y venimos a lo que es la última curva para la recta principal. La curva de la victoria, como suele decirse en estos escenarios. Bueno, aquí está Maxi Valle. Máximo esfuerzo y gran recompensa. Va a ganar el Lechubuto. El Conejito recibe la de cuadros. ¡Ganó Valle! ¡Ganó Maxi Valle! Bien por él. Victoria del Conejito Valle. Segundo, Gastón Rossi. Tercero, Tomás de Arbe. Cuarto, Coltore. Cae la de cuadros. Llega Sístola. Por delante de Márquez. Gabriel, ya cayó la de cuadros. Mario Valle con una tarea impecable. Se lleva esta victoria. El Conejito hizo todo, todo bien. Exactamente. Y entonces Mario Gabriel Valle está logrando su primera serie desde que corre en la categoría. Primera en 20. 20 participaciones. Primera serie que gana. Lo hizo de principio a fin. Gastón Rossi fue su permanente escolta. No hubo cambio en los primeros lugares porque de Arbe largó tercero, llegó tercero. Cuarto siempre, Coltore. Los problemas a partir de la tercera fila hacia atrás por los inconvenientes, por aquel toque en la largada que involucró a Weyman, a Palazzo y a Gifrey, del cual pudo zafar Markel. Valle gana. Fue la serie más rápida. Tiene la pole para la competencia de mañana. Rossi escolta. Un segundo, nueve. Tercero de Arbe. Cuarto, Coltore. Quinto, Sistola. Sexto, Markel. Séptimo, Gifrey. Octavo, Lanzi. Noveno, Chiqui Videle. Décimo, Palazzo a una vuelta. Abandonaron Weyman y Julián. En el incidente que se produjo apenas iniciada la serie y que obligó al ingreso del Pace Car, pero que no influyó porque todavía no se había abierto el reloj de las cinco cronometradas. Por eso la victoria de Mario Valle fue lo suficientemente rápida como para tener una diferencia de 40 segundos, casi 41, a su favor y llevarse entonces la posibilidad de la pole position en la competencia final de mañana junto a Dani Neffa en primera fila. Así van de formarse cuando llegue el momento de correr la final de pilotos titulares del Mouras. La de invitados tendrá también su gran condimento. Mario Valle tendrá Nico Pesucci de compañero de equipo, mientras que Dani Neffa va a compartir el Chevrolet con Gastón Massacane, el piloto del Coilo Dollar Racing.